VOYCES RANGES Pero lo que pasa es que pierdes el afán No es el Atlántico, brother Si octanes se sienten como un titán Por eso vas a acabar En tu cara y por eso a las sexuales recurrirás RR Hermano, tranquilo, normal Que siempre más R Si te trabas así, podrá decirte Que no me representas como costeño en la R No, tonto, porque soy un espectro No me trabo en la R, negro La R siempre octaneo retro ¿Para qué? No lo entiendo No vas en la R de retro, si te retroalimento Me retroalimenta Eso quiere decir que como quiera siempre me tienes en cuenta Así es de que ¿Qué quieres saber? Mi bibliografía Mi bibliografía la leo, hermano, por cada capítulo Claro que me recuerdo de ti Eres mi discípulo Claro que la diría Estás siguiendo mis capinos como una gallina No, no lo estoy siguiendo Por eso es que no tienes agallas Ahora mismo este siempre se atropella Recuerda que las gallinas son las que mejor dejan huellas Es verdad Pero qué tragedia Eres una gallina que deja huellas y me corre como una piedra Cuando se espanta No tienes huevo Y es lo que te encanta Por eso ahora mismo no es esencia Obviamente que no tengo huevos Porque siempre suelo soltarlos en cada competencia Y se rompen Hermano, y luego de eso te escondes No vas a la plaza para competir Y luego te crees el mejor delante de todos estos hombres Mira, por eso es que contigo no me debilito Tampoco en la pista cuando entro me complico Obviamente que los huevos se tienen que romper La razón más sencilla es porque ahora mismo tengo a todos estos pollitos Es verdad Y lo dice el buen en sí No se complica hermano Me lo explicas sobre el beat El Octane nunca se ha puesto serio Y te noto de última, brother Porque siempre espero lo mejor de ti ¿Era la última? Sí ¿Era la última? 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 Uy, está bien Está bien Está bien, está bien caliente Vamos en 3, 2, 1 Chuta, réplica Réplica En 3, 2, 1 Tiempo Es verdad que eso yo Pero te vengo a aniquilar Vamos a ver como el closteño fluirá en el beat No puedes hacerlo así Porque te voy a matar Dentro de este instrumental No la puedes hacer así Ahora mismo no lo puedo hacer así Pero bueno, entonces digamos que eso sería verdad Si entonces quiero hacerlo así Diría que a mí no me puedes imitar Por aquí te quiero imitar Pero hay una cosa en serio Matarte, hacerlo sin ningún misterio Es muletilla igual que la de los tanes Empezar a decir verdad y con la calpiza janser Y el rebalso De que quiero decir que la verdad siendo tú tan falso Por eso que no me alcanzo Porque me dejé hace 50 pasos 50 pasos, ni tú te alejas Tan falso, soy juda ¿Qué quieren? Beso una oreja Y es verdad Los amigos valen oro Por eso te cambio por monedas Por eso es que no me estás odiando Porque soy Jesús y a la mañana ya me estás amando Me traicionas y aún así después de tanto tiempo Todavía me estás buscando No, te estoy buscando, pendejo De verdad se me aleja pero de eso no me enguejo Como soy un buen amigo entiendo de mis errores Y por eso me lamento Te lamento, te lamento Tranquila mi hermano Panita ya lo siento Obviamente que tú eres un espejo Porque me ves enfrente Y solo vices tus cumples En 3, 2, 1 No, no, no No, no, no ¡Saco, no, no! ¡Sigue!